...un Sain Grupo les ofrece este espacio. ¿Qué es el modelo Passive House? Hablamos de este fenómeno impulsado en buena parte de Europa... ...y que llega a Navarra. Hoy precisamente se ha celebrado un acto... ...con presencia de la presidenta del gobierno, Usué Barcos... ...en la zona de Sotovelescairú, en Entremutilbas, Valle de Aranguren... ...se ha puesto de una forma muy simbólica... ...la primera piedra de viviendas de alquiler social... ...con esta fórmula de consumo energético casi cero. Vamos a ver cómo ha transcurrido el acto, vean. Es la primera piedra de una promoción de viviendas... ...de protección oficial destinadas a cambiar el paradigma... ...de las políticas de vivienda y edificación. Serán de alquiler social y cumplirán criterios de eficiencia energética. De un edificio que cambia la forma de construir, de concebir... ...el alquiler social, que responde a otra forma también... ...de pensar en urbanismo y de hacer ciudades. Un cambio de paradigma que en estos momentos es ya global... ...y tengo que decir, y tengo que decirlo con un enorme orgullo... ...que en esta tendencia Navarra lidera el sector público... ...pero también con el respaldo de promotores y profesionales... ...puede presumir de ser comunidad líder en Europa. Estas son las 42 primeras viviendas, pero no serán las únicas. Hasta 2021 se construirán 542 en toda Navarra. Cuentan con financiación europea y gracias a los criterios... ...de construcción sostenible Passive House... ...pueden suponer ahorros de calefacción del 80%. Estas viviendas se caracterizan por mantener las condiciones... ...ideales en su interior, pero sin utilizar ningún producto... ...material o estilo arquitectónico específico... ...sino optimizando los recursos que ya existen... ...empleando técnicas pasivas, técnicas que en este momento... ...son innovadoras. Lo que nosotros queremos es hacer inversiones... ...no cualquier inversión, sino aquellas que tengan... ...unos determinados parámetros que cumplan con las prioridades... ...de la Unión Europea y con los valores de la Unión Europea. Nosotros hemos puesto como prioridad, sin duda, la lucha... ...contra el cambio climático. Queremos, sin duda alguna, que muchos de los proyectos... ...que se ponen en marcha tengan como pilar la integración social. Europa financia 70 proyectos de este tipo en toda España... ...y en el caso de Navarra supone 40 millones de euros de inversión... ...de los 80 que cuesta este proyecto. Y damos la bienvenida a los arquitectos. Coldo Monreal, vicepresidente del consorcio Passive House. ¿Qué tal, Coldo? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Alberto Bayona, también arquitecto y jefe del área de vivienda... ...en Asubinsa. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, el modelo Passive House, ¿en qué consiste? Hemos podido avanzar un poquito de qué tipo de viviendas estamos hablando... ...pero qué es realmente una casa de poco consumo energético. Bueno, el modelo Passive House o un edificio pasivo... ...lo que realmente supone es una construcción... ...que tiene muy poca demanda energética para calefacción. Básicamente es eso. Eso tan sencillo se consigue, bueno, pues cuidando... ...el aislamiento del edificio, las carpinterías, la hermeticidad... ...la ventilación con recuperación de calor... ...y el fin final de todo eso es que los usuarios realmente... ...tengan un bajo consumo energético. Hay quien se preguntará, ¿pero serán viviendas de precio más elevados... ...y son tan excepcionales energéticamente, Coldo? Hombre, cuando alguien quiere hacer una comparación económica... ...hay que ver sobre qué estamos comparando. Si estamos comparando sobre un código técnico... ...que con las justas hemos llegado al aprobado con el 4,8... ...pues entonces igual el salto es considerable. Pero si ya estamos haciendo, como es el caso de Navarra... ...edificios, digamos, más exigentes que ese 4,8... ...pues esa diferencia no tiene que ser muy elevada. Siempre empezamos hablando sobre el dinero... ...y yo, como el tiempo es pequeñito... ...voy a insistir, el primer edificio certificado... ...como edificio de consumo, casi no lo que hay en toda la península ibérica... ...está en Navarra, está en Lecumbarri... ...curiosamente vivo en él... ...y lo que descubrimos, todos llegamos con el dinero... ...pero lo que descubrimos es la salud y el confort. Por eso aquí el gobierno de Navarra cuando ha hecho este giro... ...obligado por la Comunidad Europea... ...pero pionero en el sentido de que es la primera comunidad en España... ...que ha dado el salto... ...lo que está haciendo es llevar salud y confort... ...al usuario de la vivienda. Y esto es una reflexión importante... ...porque todos empezamos a hablar ahora del Passive House... ...y de la eficiencia del edificio de consumo casi nulo... ...y el usuario, si es el más importante... ...este de repente acaba de recibir las viviendas... ...o va a empezar a recibir viviendas mucho más confortables... ...sí, mucho más baratas en cuanto a consumos de energía... ...pero sobre todo mucho más saludables. ¿En qué se nota toda esa sensación de confort? ¿Cómo vivimos en una casa de esta naturaleza? ¿Tenemos que vivir de alguna manera cerrados en esa casa? ¿Tenemos la posibilidad de abrir las ventanas... ...como tradicionalmente estamos acostumbrados? ¿Nuestra forma de vida cambia de forma, valga la reiteración... ...notable en una Passive House, Alberto? No, no tiene por qué, vamos a ver... ...hay que tener ciertas precauciones para vivir en una vivienda Passive House... ...como en cualquier otro tipo de vivienda, ¿vale? ...protegernos del sol en verano y demás... ...un edificio Passive House es un edificio... ...que está, que proporciona una carcasa muy bien aislada... ...y el tipo de vida es un tipo absolutamente normal... ...sí, simplemente la ventilación es mecánica... ...y nos garantiza que la calidad del aire interior... ...hagas lo que tú hagas, siempre va a ser muy buena... ...por supuesto, podemos abrir las ventanas en verano... ...en invierno o en otoño... ...pero será más eficiente ese edificio... ...cuando mejor sea su uso. Claro, ¿hay suficientes profesionales... ...que conocen bien esta dinámica... ...actualmente en Navarra y fuera de Navarra... ...nuestro país, Coldo? A ver, hay poquitos, ¿vale? Quizás insuficientes... ...pero sí que es cierto que nos hemos introducido... ...todos los profesionales... ...en un aprendizaje continuo ahora mismo... ...casi de carrera, ¿no? ...precisamente en Navarra es la comunidad... ...donde más gente preparada con certificado... ...passee house, bien transperson o bien designer... ...en proporción con respecto al resto de España... ...que más alto lo tenemos. Pequeño matiz, yo no soy arquitecto... ...porque igual a algunos se pueden molestar... ...¿vale? ...soy consultor passee house... ...y por el ping a nido me han dicho... ...te han dicho arquitecto, no me entiendo. Entonces, sí que es cierto que en Navarra ahora mismo... ...prácticamente al mes están saliendo en torno a 40, 60 profesionales... ...que a su vez hacen otros profesionales... ...con lo cual no va a haber ningún problema de ejecución... ...de estas 500 viviendas... ...sí que es cierto que requerirá un esfuerzo... ...y ponerse las pilas, esto lo hemos visto en otros edificios, ¿no? Pero bueno, es parte de... Puede haber iniciativas privadas, pero también públicas... ...¿por qué se ha elegido, por ejemplo, alquiler social... ...y en esta zona de Entremutilbas... ...hoy hemos visto al alcalde, Manolo Romero... ...alcalde del Valle de Aranguren... ...destacando precisamente hasta la ubicación... ...en esa zona de Entremutilbas... ...es una ubicación no pensada, sino todo lo contrario, ¿no Alberto? ¿Por qué ahí? Bueno, Mutilbas realmente es la primera de las actuaciones... ...como nexo de unión entre Pamplona, el Valle de Aranguren... ...una situación estratégica... ...una forma, como muy bien comentaba el alcalde... ...de dar la bienvenida, ¿no? ...a todos aquellos que van al Valle de Aranguren... ...pero esto se va a replicar en el resto de Navarra... ...vamos a hacer promociones en Estella, en Tudela... ...en Barañain, en Vera... ...en Ripagaina, en Sarriguren... ...¿qué es lo importante? Lo importante es que hay una demanda real de vivienda en alquiler... ...hay gente que necesita vivienda en alquiler... ...tenemos que dar respuesta a esa demanda... ...y además vamos a intentar hacerlo... ...garantizando la máxima calidad en la vivienda... ...y eso energéticamente tiene un nombre... ...y es el de este plan de vivienda alquiler... ...bajo el estándar Passive House. Importante el apoyo europeo... ...y precisamente hemos tenido representante de Europa... ...en este sencillo y a la vez dinámico acto, ¿no? ...celebrado por la mañana. Hombre, Europa ya desde el 2010... ...venía indicando que debemos hacer edificios de consumo casi nudo... ...de hecho nos marca como fecha tope el 31 de diciembre del 2018... ...para todo lo que es obra pública... ...y del 2020, 31 de diciembre, el 2020 para todo lo que es privado. La cuestión que nos encontramos es... ...Europa pide pero no define... ...entonces el código técnico de la edificación... ...en el caso del gobierno estatal... ...aún estamos a expensas de que nos digan... ...cuál va a ser esos parámetros... ...en los cuales nos tenemos que mover. Curiosamente es el gobierno de Navarra... ...quien se adelanta a la jugada... ...que desde España nos está haciendo... ...o nos está haciendo todo lo rápido que nos gustaría... ...es normal... ...y lo que hace es coger el estándar más exigente... ...conformando así con lo que se va a decir desde Europa... ...ya sabemos que lo vamos a cumplir... ...y a la vez nos sirve para dotar a la ciudadanía... ...de unos edificios mucho más saludables y sanos. Ahí tenemos imágenes precisamente de este modelo, ¿no? Passive House, precisamente en esa zona... ...cercana a Pamplona, en el soto de Lezcairu... ...yo creo que hemos identificado claramente... ...cuál es esa casa de color negro, ¿verdad? ...que parece que tiene unos cajones blancos, ¿no? ¿De termos? Efectivamente, como termos, ¿no? Alberto, ¿cómo se construye esta casa? Cuéntanos un poco los entresijos de esta Passive House. Bueno, construir un edificio pasivo... ...supone un cambio en los procesos... ...y en las dinámicas habituales de construcción... ...hay que prestar especial hincapié en el aislamiento... ...en la hermeticidad, muy importante... ...con ensayos continuos durante la obra... ...para conseguir esa hermeticidad... ...y evitar las infiltraciones de aire frío... ...en este caso en invierno no deseado... ...y es un cambio en la dinámica constructiva... ...pero en cuanto el sector sea consciente de ese cambio... ...que simplemente es cambiar la forma de hacer las cosas... ...el gran beneficiado es el consumidor final... ...es un edificio maravilloso... ...con muy bajo consumo energético. Claro, Coldo, ¿sirve este tipo de modelo de vivienda... ...de consumo energético bajo para cualquier lugar... ...con mucho calor, con menos calor, con frío... ...¿dónde encaja mejor este modelo de construcción? Hombre, se viene construyendo hace más de 25 años... ...con lo cual está más que demostrado y testado... ...porque hay muchísimas obras monitorizadas... ...que sirven en cualquier clima... ...el PASIJAO lo que nos dice es no superar 15 kilovatios... ...metro cuadrado año en demanda de calefacción... ...o de refrigeración... ...120 para la energía primaria... ...06 en Armetida, es un sello prestacional... ...es decir, te encuentres donde te encuentres... ...usted lo tiene que conseguir... ...es evidente que no va a ser lo mismo hacerlo en Almería... ...que hacerlo en Alsapsoa o en Pamplona... ...vale, pero con la carta climática adaptarás tu edificio... ...es decir, usted lo que tiene que conseguir... ...es que el resultado final sea satisfactorio... ...tendrás diferentes handicap o baches que saltar... ...en función de donde te encuentras o la climatología... ...pero para eso están las cartas climáticas... ...para eso está el sombreamiento... ...evidentemente si nos ponemos a hacer una casa... ...en Tudela o en Arguedas... ...pues tendremos que tener en cuenta nuestra orientación... ...más que en otros sitios, nuestro sombreamiento... ...estudiar que no se produzca un sobrecalentamiento en verano... ...cosa muy diferente a una localización como Roncal... ...o en la montaña de Navarra... ...pero bueno, esto ya lo vienen haciendo los arquitectos... ...históricamente, lo que pasa es que ahora... ...van a tener que trabajar un poquito más... ...en lo que son cálculos. ...y más detalles, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto nos podemos ahorrar en una... ...dirá Koldo, pues que siempre empezamos hablando del dinero... ...era, pues que el dinero es importante, todos lo sabemos... ...y a las personas interesadas en esto estoy segura... ...que les va a llamar la atención... ...cuánto se pueden ahorrar en calefacción, Alberto... ...hoy en el acto se ha escuchado este dato, ¿no? ¿Cuánto nos puede costar la calefacción de un año, por ejemplo... ...en una vivienda Passive House, aquí en Entre Mutilbas? Nosotros, con los parámetros que estamos trabajando... ...y con los que hemos hecho nuestro estudio de viabilidad... ...es que una vivienda de 70 metros puede tener un coste de calefacción... ...de en torno a 70 o 100 euros anuales... ...frente a los 700, 800 que supondría para una vivienda normal... ...de 30 años de antigüedad, pero como todo en esta vida... ...son datos que están ya muy testados y muy demostrados... ...por el estándar Passive House y nosotros seremos capaces... ...en 20 meses de saber si esto efectivamente es cierto... ...que lo va a ser, por supuesto. ...importante, desde luego, ¿no? ¿Dónde...? Sí, Coldor. En esta línea, como dato, claro, él está cogiendo un dato... ...que es el del piso. Sí, sí. En el de una casa, como por ejemplo nuestra villa... ...lo que sería la típica villa que tienes 180 metros... ...en dos plantas, totalmente aislada... ...que es el caso este, en Lecumberri... ...gastamos al año 299 euros... ...calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. O sea, ni 300 euros. No llega, y ahí están las facturas. Y esto, al estar la casa monitorizada... ...la tenemos desde el 2014 monitorizada... ...es un año tras otro, hay años más fríos o más calientes... ...con lo cual, vamos a ver que es cierto, ¿no? O sea, podríamos hablar de 100 euros en el caso de un piso... ...de 300 euros en el caso de una villa o de una casa, ¿no? Este dato es importante porque... ...cuando hablamos de consumos energéticos... ...la parte mayoritaria se nos va en calefacción o refrigeración... ...viene en la ribera o viene en la montaña... ...si esta parte la curamos, si esta parte la sanamos... ...hacemos edificios, que su consumo es menor, ¿no? Y no solamente su consumo es menor, paralelamente... ...el confort va a ser mayor porque conseguimos... ...para que todos nos entendamos... ...cuántas veces hemos estado en un restaurante... ...bueno o malo... ...y nos tenemos que ir a mitad del café... ...o no tomamos la coba porque tenemos los pies fríos... ...esto es el disconfort que al hacer un trabajo diferente... ...en la envolvente del edificio, desaparece por completo... ...esta sensación desaparece, esta es una de las sensaciones... ...que primero se captan, se perciben cuando estás en un edificio... ...de estas características. ¿Y hay alguna gran diferencia, por ejemplo, con la arquitectura bioclimática... ...de la que sí que quizá hemos escuchado hablar más en los últimos tiempos, Alberto? Bueno, no es que haya una diferencia, es decir, son arquitecturas complementarias... ...y cada una potencia aquello que quiere conseguir... ...Pasif House, su objetivo 100% es el confort y el bajo consumo energético... ...y con la arquitectura bioclimática interactúas más con el medioambiente... ...con el sol, con el viento, con las características normales de tu entorno... ...pero yo no hablaría de arquitecturas independientes... ...sino de cómo aprovechar las condiciones del lugar para aprovechar al máximo esos recursos. Claro, veremos pronto esas viviendas en Entre Mutilbas y dónde más... ...vamos a recordar otros lugares en los que se van a impulsar este tipo de viviendas... ...Pasif House. Sí, bueno, son dos fases, el plan de vivienda de alquiler... ...la primera fase van a ser cuatro promociones, las que se van a construir en Ripagaina... ...tanto la zona norte como la zona sur, dos promociones, Entre Mutilbas y Ardoi... ...y para la segunda fase tendríamos a Riguren, nuevamente Entre Mutilbas... ...Ripagaina, Estella, Tudela, Vera, Barañain y algún otro municipio... ...con el que también estamos mirando localizaciones y parcelas para poder... Nos vamos a ir familiarizando desde luego con el modelo. ¿El exterior es notablemente diferente o destaca de forma especial respecto a otro tipo de viviendas? ¿La fachada va a ser muy distinta? No debería. Como bien hemos dicho antes de lo que se trata, de lo que nos pide la nueva construcción... ...es el resultado final en cuanto a consumos energéticos, con lo cual la estética no tiene por qué afectar. Me hace gracia la pregunta porque, sobre todo en la primera fase, cuando realizamos la casa en Lecunbarre... ...venía mucha gente de toda España a verla y siempre esperaban un cubo, ¿no? Algo modernista, algo cubo y estaban delante de casa y les veías llamar. Es verdad que ponemos en internet Passive House y vemos así, ¿no? Y esperaban encontrar una casa, no sé, como muy cúbica, ¿no? Y estaban delante y les digo, no, no, si os estoy viendo, no, pero esa es una casa normal. Bueno, claro, es igual que todas las de la calle, la única diferencia es que no consume, ¿no? Y me hacía gracia porque todo el mundo buscaba un cubo. La estética es paralelo, no tiene por qué afectar, al igual que los materiales que utilizamos. Lo bueno de este sello es que nadie nos impone nada, solamente nos dicen lo que no nos tenemos que pasar en el consumo energético. Yo creo que ya hemos entrado todos, ya lo tenemos asumido y ahora simplemente va a ser un tema exponencial... ...porque la labor que ha hecho desde la parte pública, el Gobierno de Navarra a través de una subinsa y también algunas entidades privadas que se han sumado rápidamente... ...están haciendo que esto se vaya desarrollando de una forma exponencial. Bueno, nos quedamos con todas estas reflexiones, datos y nuevos modelos también de vivienda... ...que iremos viendo poco a poco, paulatinamente, aquí en nuestra comunidad foral y en nuestro entorno más cercano. Coldo Monreal, muchísimas gracias. Gracias a nosotros. Construtor Passive House y Alberto Bayona, director de vivienda en Asubinsa, la empresa pública. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.